Vale gente, tenemos semifinal. Vamos contra un macaco. ¿Qué es eso? Es como un mono, pero parece que tiene testículos en la barbilla, ¿no? Bueno chicos, y antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que tenéis abajo en la primera línea de la descripción la página de RL Exchange donde podéis comprar cualquier objeto. Con el código STRUPA tenéis un 3% extra para todas las plataformas con un montón de métodos de pago y os lo entregan al instante. Así que ya sabéis, código en la descripción. En la barbilla, ¿no? Un poco raro la verdad. Vale. Vamos a ello, vamos a ello. Let's go. Esta gente ya tiene más puntitos. Vamos para allá. Lo que no sé es cómo está que tiene 2000 puntos de torneo, la verdad. Bye, bye. Mal tiro. ¿Qué acabo de hacer? Vale, bien hecho. Vale, vale. Calmita. Con la calma, con la calma. No me pongo nervioso. Pensaba que iba a hacer el reset antes, la verdad. Buen gol. Creo que no llega. Madre mía, este hombre va a flying. Buen ardo, buen ardo. Vale, va. Tengo que activarme. Estoy un poco... Ahí está. De hecho es gol. My bad. No lo he conseguido leer, tío. My bad, my bad, my bad. Hicieron el Spanish. Vale, va. Vale. 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 Buah, he tardado demasiado. Menos mal, pero aún así... No es suficiente. Tenía que haber usado el salto para bajarme, la verdad. La gente va a ir mucho a hacer dribblings de estos, la verdad. Vale. El problema es que no hay nitro. Vale. La gente ya no son malos. Vaya. Voy a dejar el nitro para estaque. Quería matarlo, eh. De uno. Qué bueno. Vale, bueno, bueno, bueno. Menos mal. Buen pase, tío. Qué bien lo ha visto. Qué tortón le he dado. Sí, sí, sí. Literal, eh. Le ha pegado al balón y al rival. Y ahí casi la fallo, tío. Vale, buena, buena. Está con idas. Le he pegado. Sorry. Le han quitado el nitro. A esta gente lo que... Creo que tengo que jugar... Bueno, espera. Yo tengo que jugarles más rápido, en realidad. ¿Me sale? No. Cuidado eso que se centra. Que no me mate. Perfecto. Ojo. No me lo creo. ¡Uy! ¡No me lo creo! Se acaban de cagar encima. Gracias, gracias. Qué golazo. Ahí le tenía que esquivar. Volvía a venir a por mí. Le he vuelto a esquivar. Bueno, no del todo. Le ha dado ese y luego el otro. Nah, increíble jugada. Gracias, chicos. Gracias. Lo sé, lo sé. Nada, nada. La verdad es que vaya suerte. Confío en estaque. Nice. La tiene otra, eh. Que no es broma que no iba a ir, hombre. Vale. Vamos a probar esto. Es que vienen a todo, en verdad, eh. Vale. Esta que no hace a mago de ir. Te pego a ti. Perfecto. Nice. Uno contra uno. Full safe. Perfecto. He cogido el nitro. Cuidado. Carencias. Problemas. Cojo pepitillas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Maybar. Podría haber sido gol perfectamente eso también. Hasta luego. Yo juego a lo que sé, ¿vale? Cada uno aquí a lo que sabe. Yo juego a lo poco que sé. Esta que también. Obviamente, esta que mil veces mejor que yo. Maybar. Es culpa mía. Pero aquí cada uno con lo suyo. Yo bumpeo. Nah, maybar. Me la jugué. Esta gente salta bastante más rápido que yo. Y es complicado. No me lo creo. Van a matar a Stake. No me lo creo, tío. Por favor, por favor. Va, por favor. Qué mierda de Stake. Bueno, es que también. Aunque he puesto el coche. Se la ha llevado hacia su lado, ¿eh? Aus, aus, aus. Mira eso. A él sí los gano, no yo. Ha muerto este Stake. Cuidado. No me lo creo. Nos están dejando sin bus. Voy a ir a pegar a él. Si es que puedo. No puedo, tío. Juegan demasiado rápido, en mi opinión. A mi gusto. Para mí, para la... ¿Vale? A esta gente les tengo que intentar jugar... De otra manera. No le he... No le he matado del todo. Me ha llevado otra vez. Vaya. Ah, vamos empate. Pensaba que íbamos perdiendo, la verdad. Vale. Es que mirad, ¿eh? A lo que... Mira, mira. Otra vez ahí. Bueno, no sé qué está pasando. Me cago en la madre que me parió. ¡Qué malo soy, tío! Por favor. La estoy liando yo ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver si se la paro, pero no vale para nada. O sea... La he cagado en la de antes. Vale. Vale. Pensaba que había ido por ese nitro. Nice. ¿Confíamos? ¿Confíamos? ¡Confíamos! ¡Grande está aquí! ¡Grande! Bien, bien, bien. ¿What a save? ¿Cómo? Creo que lo está... Bueno, no sé si a lo mejor... A mí me sale en el team chat... Porque yo soy del team chat... Pero... No tengo nada. O sea, bueno. Aquí al bulto. A lo que se pueda. La acabo de dejar solo. Un ratito. Es que aquí... A ver qué hago aquí. Pues salir de una. Porque si no... Me la hacen. ¿Qué juegan? Obviamente no juegan mal. Pero... No, por favor. Menos mal. Me había hecho un poquito de caca, tío. ¿A qué? Un looky. Se le fue arriba. Va. Lo tenemos, lesquio. Lo han hecho ateres de eso, ¿eh? No pasa nada. Joder, qué mal, tío. Qué rabia de partido. De verdad. Qué mal. Me han ganado todo el mental en los saques. Todos, todos los saques. Me han ganado todos los saques. Y... Y todos los balones en defensa también. Venga, va. Se puede remontar. Let's go. Venga, va. Que no me gane esta gente los fucking saques. Let's go. Voy a intentar hacerlo despacio. Así mejor, vale. Uy. Creo que le ha robado el nitro también. Lo pille él. Yo no tengo, pero me da igual. Dime que entras. No, llega, tío. Llega y se la para perfecta. Aparte, esta gente tiene pinta de que son bastantes SSLs, ¿eh? Estos ya sí. Entonces, se nota y se complican. No me lo creo. No te puedo creer, tío. Qué puta mala suerte de todo, tío. Ahí, si no le llego a pegar a esta, que esta que puede rotar. Yo llego a ese balón. Probablemente se la había quitado. Pues nada. No llego al balón. Me la hacen. Esta que se queda de arriba. Qué caos. ¿Vale? Los saques los hacen muy bien, ¿eh? Tiene el reset, además. Los saques los hacen perfectamente a donde quieren ellos. Toma. Y yo doy toques que literalmente no van a ningún sitio. Bueno. Son duros los cabrones estos, ¿eh? Va a ser bastante difícil. Los dos son muy buenos. Y yo soy un poco patatilla ahora mismo, ¿eh? Pero se puede, se puede. Let's go. Es que, ¿veis? Eso no vale parar contra esta gente. ¿Veis? Vale. Le voy a pegar a esta que sin querer. Es que les sale todo, tío. ¿Cómo podemos cambiar? Esto es lo que no entiendo. ¿Cómo podemos cambiar aquí para poder remontarles? Es que no lo sé. ¿Cómo cambias el estilo de juego en dobles para poder remontarles? Y no lo sé. Literalmente supongo que ir a todo y intentar, pues eso, ¿no? Remontarles a base de que fallen balones. Pero claro, si no fallan balones... Y yo no doy uno, pues también está complicado. Ahí está. A base de ir a por balones. Sin sentido, supongo. Nice shot. Buena. Bien, 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 va. A base de ir a por balones y que fallen ellos balones. El problema es que si ellos no fallan ninguno... Pues no se gana. Pero no pasa nada. Si son buenos, son buenos. En lo que hay los saques. ¿Veis lo que os digo? Hacen exactamente todo el rato... No entra, ¿eh? De una. Hacen todo el rato el saque hacia donde ellos están. No sé cómo lo consiguen, pero les sale perfecto. Qué bueno está, qué madre mía. Se lo acaba de mear sin literalmente nada de boost, ¿eh? Ahí ha caído. Ahí también. Iba sin nitro. Hace el flick. Cae bien. El otro se ha empanado, literal. Voy a ponerle que lo tenga. A ver si sale. Buah, la han visto que flipas, ¿eh? Nice. Bueno, si eso entra ya, yo de verdad que me desnudo aquí ahora mismo. Por poco, ¿eh? El chip este no sé de qué me suena exactamente. Pero este pavo... Cuidado, ¿eh? Se hace a stack en uno para uno, ¿eh? Este pavo... Cositas, ¿eh? No entra, tranquilos. Pero creo que llegue, no me jodas. Vale, menos mal. Venga, va. Let's go. Se han hecho un poco un lío, ahí. Ahora se vuelve a quedar. ¿Veis lo que os digo? Hacen todo el rato el saque hace donde está su compañero. Lo hacen perfecto, tío. Les sale perfecto. Vale. Nice. No le imagino hay boost. Me lo ha leído. No, no llegó, amigo. No. Menos mal. Esto debería salir en poco, relativamente. Me voy a esperar, ¿eh? Porque si no... Madre mía, en poco. Ha tardado seis segundos en salir, por lo menos. Madre de Dios. ¿Es posible que sean top 100 también esta gente? No estoy seguro, pero... No me extrañaría, la verdad. No me extrañaría. No fallan una, tío. No fallan una. Las pocas que fallan... Son las que hemos aprovechado. Pero... Raramente fallan, ¿eh? No me extrañaría que esta gente fuese top 100, literal, ¿eh? Vale, esa es buena. Por fin una. Bien, en esta que no falla tampoco. Vale. Les hemos ganado un saque. Menos mal. Gracias a Dios. Nice shot. Vale. Lo que os digo. Los saques se los hacen también hacia donde ellos quieren. Vale. Venga. Se puede. Hay que aprovechar. Las poquitas que fallan, hay que aprovecharlas. Si no... Estamos out. Intenta hacer otro saque diferente. Yo solo para cambiar, la verdad. Llega esta que antes. Bueno. Nice. Lo va a poder matar. Que se dé la vuelta a él, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no me la quiero jugar porque aquí cualquier error ya... Sale mal y... Y te cagas. Vaya. Exactamente. Justamente... ¿Para qué hablo, de verdad? Es increíble, tío. Pero la puta velocidad que lleva esta gente... Yo no sé. Son demasiado, ¿eh? Son demasiado para mí. Aquí no llega nada. Yo qué sé. Por hacerle algo, ¿sabes? Y es que aún así... Aún así la marca casi. Mira eso, ¿eh? Ese tío... Ese tío... Pero, eh... De verdad. Si no es pro player, poco le falta, ¿eh? Mirad eso. What the fuck, hermano. Pero como ese gol lleva cuatro este partido, ¿eh? Lleva mil puntos, tú. Y me he cagado encima. ¡Ay, GG, tío! ¡Qué rabia, de verdad! O sea, me gusta jugar contra gente buena, pero claro... Si literalmente son... Zen en su prime... Como que a lo mejor no tanto, ¿eh? Era muy difícil, tío. Esta peña... Seguramente... De hecho, gane el torneo. O sea, el Jeeps ese, el Cheps este... No ha fallado absolutamente casi nada, tío.